La historia de Don Quijote Nació a la mancha en el año 1547 Era muy curioso, le encantaba preguntar cosas y leer Adivina, adivinanza quién es Don Quijote Nació a la mancha del mirriado, famosa por su locura Que con ansa y almendras ayuda a necesitarlo Don Quijote Nació a la mancha en su amor, me gusta su mirada Y cada vez que la veo, siento que me muero Es hermosa y su caballero ¿Quién es? 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 Fiel Igual al vaso que el trote Eso piensa Don Quijote No existe mejor corcel Adivina, adivinanza ¿Quién es? ¡El adinarte! ¡Ya va! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien!